Nuestra amplia trayectoria y la experiencia en los escenarios y grabaciones lo han hecho conocido como el Muñequito Jonathan, reconocido bailarín de artistas folclóricas y su elenco de bailarines profesionales, resaltando y brillando siempre por su humildad y su excelente coreografía y zapateos. No esperes más, contáctate ahora mismo con el Muñequito Jonathan y su elenco de bailarines profesionales para todo tipo de eventos, conciertos, grabaciones de videos, canales de televisión y mucho más.